Música Nos encontramos aquí en la sección Nota de la Semana y esta vez con dos invitados especiales. Ella es Lorena Granbuena, estudiante avanzada en la carrera de Sociología y Nicolás Chazarreta, licenciado en Sociología. Ambos con estudios que tienen que ver con el fútbol. Ahora que estamos en esta época de este evento deportivo que nos congrega todos, el Mundial, nos parecía interesante conversar sobre la cuestión cultural, la identidad, muchos rasgos que se ven ahora en la sociedad, cuestiones que van surgiendo en estas fechas. Nicolás voy a empezar con vos, quiero que me comentes, tu estudio ha sido sobre las hinchadas. Sí, mi estudio se llama La cultura del aguante como mecanismo de identidad social, hemos trabajado particularmente con una hinchada de fútbol local de Santiago del Estero, en la que yo me había propuesto trabajar la cuestión de la identidad desde la cuestión masculina, o sea, resaltar esta lógica que tiene la hinchada, digamos, bajo lo que se denominan prácticas violentas, pero que no son prácticas violentas cargadas de cuestiones de hacer humanos insanos, sino que tienen que ver con un mecanismo de identidad que para ellos mismos conforma su ser de hincha, en la pertenencia a un lugar, que en este caso es su barrio y su cancha de fútbol. En tu caso, Lorena, habías estudiado el rol de la mujer en el fútbol. Bueno, mi trabajo se basa en una mirada hacia la hincha femenina de fútbol, que mayoritariamente en los estudios de fútbol, dentro de las ciencias sociales, se ha trabajado mucho con esta cuestión del hincha masculino, y por ahí me ha parecido interesante también tomar el enfoque del fútbol desde lo cultural y sobre todo desde la cuestión del género, particularmente mi estudio se basa en las mujeres hinchas del Club Atlético Sarmiento de la Ciudad de la Banda. Bien. ¿Qué has detectado en esto que has estudiado? ¿Cómo se les representa a la mujer en el fútbol? Bien. ¿Cuáles son las actividades que cumple? A lo largo de la historia del fútbol en nuestro país, generalmente se ha centrado mucho la mirada en el hombre, en el hincha varón, y los estudios en donde aparece la mujer como una figura importante que entra en escena en el fútbol, se da a partir de la década de los 90, en donde en nuestro país, desde la cuestión social, se detecta lo que se llama la feminización del fútbol, porque a nivel estadístico hay un gran incremento de la asistencia a los estadios de fútbol por parte de la mujer. Particularmente en nuestro país, lo que han trabajado, las investigadoras que se han dedicado a este trabajo, han centrado su análisis en la cuestión de la representación de la mujer en el fútbol. Representación que ha sido muy estereotipada, y bueno, lo interesante es indagar cómo se da esa representación también a nivel local, no solamente a nivel macro nacional. Por ejemplo, se ven las publicidades, esta forma estereotipada que vos dices, ¿no? ¿Cómo se la representa en ese caso a la mujer? Bueno, a partir de los 90, como te comentaba, dentro de las ciencias sociales, se empieza a hablar de una carnavalización de la mujer, es decir, se empieza a construir una identidad de la mujer hincha a partir de la mujer bonita, la mujer sensual, la mujer que exhibe su cuerpo. Entonces se construye en el imaginario social una mujer hincha que es aceptada en las tribunas, pero que se la acepta justamente desde este lugar, digamos, desde un lugar que le otorga el hombre. Lo que no quiere decir que no existan otros tipos de hinchas. Justamente la mujer en la actualidad entiende de fútbol, habla de fútbol, va a las canchas, juega el fútbol. Bien. Nicolás, en el caso de tu estudio, hemos visto cómo florece esa cuestión del nacionalismo, ¿no? ¿Esto puedes comentar vos algo? Sí, bueno, o sea, el evento del mundial, digamos, es como que es la arena exacta para el surgimiento de todas estas cuestiones que tienen que ver con rasgos también culturales nuestros. Me parece que la cuestión de la identidad, esta cuestión de sentirse representado en un evento tan magnífico y que es visible a los ojos de todo el mundo, digamos, esta cuestión de sentir que pertenecemos a unos colores determinados, a unas características de jugadores determinados, a esta necesidad de querer juntarnos todos por 90 minutos para ver un partido de fútbol, mujeres o varones, o sea, me parece que nos envuelve también la cuestión de la identidad en cuanto al nacionalismo. O sea, pareciera ser que uno es mucho más argentino cada cuatro años en tres semanas, cuatro semanas, lo que dure el evento. Lorena, ¿y este poder de cohesión que tiene el fútbol que lo comentábamos hace rato antes de la entrevista? En la actualidad el fútbol es un fútbol masivo, es un fútbol del pueblo, pero curiosamente este fútbol es heredado de las clases más altas inglesas y en nuestro territorio ha tomado otra configuración. Dentro de nuestro territorio los primeros líderes futbolísticos justamente comienzan a surgir de los sectores periféricos, de las clases populares, y lo interesante es que en la actualidad es algo que cohesiona a los extractos más altos y a los extractos más bajos a nivel social y como decía Nico, a nivel cultural el fútbol funciona construyendo identidades y también construyendo una identidad de nación. Bien, y otra cuestión innegable, Nicolás, te pregunto a vos, es esta cuestión comercial, que gira alrededor de este tipo de eventos. Sí, o sea, totalmente, o sea, un mundial de fútbol no se produce bajo la nómina de ver quién es el mejor seleccionado cada cuatro años, digamos. El mundial de fútbol es un evento claramente comercial en la que se encuentran todas las multinacionales, todos los sponsors deportivos o no, financieros, es el evento. Es el evento, como evento es único en todo lo que se va, lo que se hace, digamos, y de un tiempo para acá es como el evento a seguir, digamos, o sea, los canales televisivos, las empresas, el marketing, o sea, no es solamente futbolístico, es un entramado de empresas que buscan más que nada el financiamiento a todo lo que es el producto del fútbol. Entonces, entenderlos desde esa cuestión a nosotros nos va a hacer notar otras cuestiones que hacen, por ejemplo, al marketing, a la cuestión de la imagen, y lo que bien hablaba Lore en el prototipo de cuál es la hinchada femenina, bueno, en el fútbol mediante el mundial nosotros podemos notar cuál es el peinado que se va a usar, digamos, o qué es lo que está en moda y qué es lo que no está en moda. Bueno, muchísimas gracias a los dos por acceder a la entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes. Vamos a un corte y seguimos con más Portal Dulce.